El senador de la Nación Martín Arevalo informó que presentará una denuncia ante el Ministerio Público. Ahora salió este documento que hizo un estamento de la Administración Pública, que es la Auditoría General del Poder Ejecutivo, en su momento a cargo de Fernando Lugo. No sabemos por qué realmente se guardó por tanto tiempo, no sabemos por qué los organismos dejaron pasar, pero ahora que sale a la luz, si es que nos callamos, realmente dejamos un mal precedente. Gracias por ver el video.